¡Nate que marai! ¡Hacé de marai! ¡Mar mamá! ¡Hacé de marai! ¡Nate que marai! ¡Hacé de marai! ¡Mar mamá! ¡Oh! ¡Aaaaaaah! ¿Cómo que es de mí? No! ¡Incruce, nadamos como en el jefe! ¡Hacé de maravilloso! ¡Man monto! ¡Dranquilla! ¡Vampire, Drácula, mamá! ¡¿Hacé de la cómo se dejeje a? ¡Nate que me llame, ¿no? ¡Puedes que es la derecha a una derecha a la derecha a la derecha. ¡Como se dejeje a la derecha 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 ¡¿Dándome?! ¡¿Dándome?! ¿Dándome, Dándome? ¡¿Dándome! ¿¡Dándome, Dándome! ¡Pum! Nosotros estamos en��ados y nosotamos de nołudas y nosotamos para que una gente se utilizara y nosotamos entre ebuos! ¡No es nada más! Por que me asustan a Dracuil, no es nada más! No se dice que estamos viviendo, no queda en casa. Estamos enotsados. ¡Ah! Ni nosotamos. Ni nosotamos. Ni nosotamos. ¡Ah! ¡Oh! ¿Todo esto? ¡Suscríbete! ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿No se escucha? ¿No se escucha una pregunta? ¡Un beso! ¿No se escucha? ¡Allí! ¡Aquí ay! ¡No! 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 ¡Ale! ¡Papá! ¡Papá! ¡Yaqub! ¡Drakiu lehko tóba! ¡Ganadad yaqub! ¡Bimad a ganay! ¡Pum! 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 ¡Chocom! ¡Pum! ¡SСm! ¡Chocom! ¡Pum! ¡ 하는 CALA, trabaja y aaaa! ¡Ka.. difus! ¡G زim Sophie! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!